Música Puedo ver las cosas diferentes en una de las historias Puede ser todo en la fe pero nunca existe una edición Música Puedo ver las cosas diferentes en una de las historias Música Puedo ver las cosas diferentes en una de las historias Música 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 y ah 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 La confianza, la confianza, la confianza Quiero decir que son todas partes La gente puede sentir la gente Nada conmigo al final Para seguir Para llegar a ser Para llegar a ser Para llegar a ser Para llegar a ser Quiero decir que sin todas partes La confianza, la confianza Para llegar a ser Para llegar a ser ¡Suscríbete al canal!